Bueno, el motivo de este pequeño y sencillo acto es para hacer entrega y recepción de parte nuestra de los muebles que van a hacer las bancas de los concejales de Vierna. Bueno, estas bancas han sido entregadas generosamente por el Vicegobernador de la Provincia y yo le voy a contar brevemente cómo sucedió todo. El primero de marzo, cuando concurrimos a la apertura del periodo de sesiones ordenarias legislativas, yo observé que había habido un cambio en las bancas de los legisladores. A raíz de eso, se me ocurrió pedirle al Vicegobernador las bancas viejas. Bueno, me reuní con él y me dice, Pedro, sí, no hay problema, yo te las puedo dar, pero en realidad son unas tablas, porque el frente y los costados, los laterales de las bancas eran de mampostería. Bueno, dice, pero vamos a juntarnos con el arquitecto Diego Miguel, que hoy está presente, gracias por estar, para ver cómo podemos solucionar este tema y cómo podemos armarlo. Por eso el motivo era de que viniera el Vicegobernador para poder agradecerle esto que es importante, porque jerarquiza al Consejo Deliberante de la Ciudad Capital de Río Negro. Nosotros utilizábamos antes unos viejos escritorios y bueno, por primera vez los concejales van a tener una banca propiamente dicha físicamente hablando, ¿no? Así que para nosotros es una gran alegría, aparte hay una historia, a lo mejor me corrige el Vicegobernador, estas bancas son del año 1983, con la vuelta de la democracia, después de un periodo tan complicado, tan oscuro, así que los concejales tienen parte de la historia de la provincia acá. Pedro, muchísimas gracias por esto, te lo queremos agradecer en nombre del Consejo Deliberante, muchísimas gracias, realmente esto nos emociona mucho. Bueno, buenos días a todos. La verdad que es un gusto estar aquí en este lugar porque he sido Presidente del Consejo Deliberante, concejal, pero también fui el primer Secretario Parlamentario que estuvo del Consejo Deliberante cuando el Consejo no existía todavía y quien en ese entonces era el Presidente del Consejo Deliberante, el Arquitecto Gustavo Casas, me encomendó como primera tarea cuando fuimos designado, comenzar a organizar este poder que como tal no existía, estamos hablando del 10 de diciembre del año 1989, cuando se constituye por primera vez el Consejo Deliberante de Viedma, que en ese entonces estaba constituido por 15 concejales y no solo no teníamos bancas sino nada y las bancas en aquel momento se hacían con unos tablones de esos que se suelen utilizar para comer un asado y se le ponía encima una tela para que se pudiera disimular la precariedad que tenía en ese momento el Consejo. Y cuando Beto justamente tuvo esta idea de que podamos utilizar las viejas bancas de la legislatura para este fin, nos pareció que era un fin bien elegido porque las bancas que ustedes están usando son las bancas que tuvo el Parlamento Provincial durante más de 30 años, bancas que han sido ocupadas por distintos legisladores, distintos partidos políticos, pero que en definitiva son las bancas que tuvo el pueblo de Río Negro, son bancas de la comunidad y que sigan estando y funcionando al menos simbólicamente en este lugar, nos parece que cumple un buen objetivo.